Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? ¿Qué tal de lluvias por ahí? En algunas zonas como que está queriendo llover, ¿verdad? Pero en otras como que no. Aquí pues desde temprano la negrura y ahí he estado yo con el pendiente que si llovía fuerte pues a ver si no tenía corte de energía eléctrica pero se llegó ya la hora de la clase pues y gracias a Dios no, ¿verdad? No ha querido llover todavía, así que por ese lado pues estamos bien, ¿verdad? Buenas noches, José Campos, todo bien. Dice, qué bueno, qué bueno que podamos, ¿verdad? Continuar con este curso de Excel básico que podamos iniciar. Buenas noches, Lisset. Iniciar esta cuarta semana. Se nos llegó ya la cuarta semana, la cuarta sección de clases, ¿verdad? Ya estamos en los últimos cuatro días de este curso. Buenas noches, Josué. Ya pues hace unos cuantos días que iniciamos pues se siente que el curso va a ser así como larguito, ¿verdad? Pero a medida que ya se va desarrollando pues nos vamos dando cuenta que es bastante corto y que rápido pasan los días. Iniciamos entonces con lo que es la cuarta semana. Vamos con la cuarta semana, la cuarta sección. ¿Cuáles son los temas que tenemos para este día? Miren, no solo para este día sino para la semana completa. Aquí podemos ver, ¿verdad? En la plataforma que iniciamos este día con lo que es el tema de las tablas. Mañana vamos a trabajar personalizando las tablas, pero continuamos siempre, vamos a continuar con el tema de las tablas, pero le agregamos lo que es la herramienta de buscar y reemplazar. Buenas noches, Wendy. Eso sería mañana martes. Para el día miércoles, miren, estaríamos trabajando en modificar las tablas. O sea que prácticamente tres días de esta semana, ¿verdad? Tenemos casi como que estar viendo no lo mismo porque le vamos a agregar más información, pero es relacionado a los temas. Entonces yo les comentaba que en estos días es a donde vamos a tener tiempo para continuar trabajando con nuestros libros de las funciones de texto. ¿Se recuerdan que les parecieron tan, tan útiles, verdad? Interesantes, importantes a la hora de trabajar en Excel. Entonces yo siempre tengo mi libro por acá abierto porque al terminar, ¿verdad? Yo sé que lunes, martes y miércoles nos va a quedar suficiente tema, espacio para poder trabajar con estas funciones. Nos quedaron pendientes. Aquí sí vimos las mayúsculas, las minúsculas y las funciones no propias para convertir, ¿verdad? Una cadena de texto con inicial mayúscula. Vimos la de concatenar, pero por acá tenemos pendiente tres funciones que son izquierda, derecha y extraer. Entonces a lo largo de esta semana vamos a tener tiempo y ahí las vamos a ir trabajando porque estas funciones pues se ven, ¿verdad? Más adelante en un nivel más avanzado, intermedio. Se necesita extraer texto, perdón, de algunas celdas. Entonces ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Así que usted estos dos, tres días tenga por ahí su archivo listo para que pueda trabajar, ¿verdad? Pueda ponerse a practicar a la hora que nos incorporemos y nos quede tiempo, ¿verdad? Esta semana tiene también laboratorios, mire, tiene uno, dos, tres laboratorios cortos y por ahí está el examen final. Por aquí está, nos vamos a curso. Mire, aquí está el examen final. Como el día jueves terminamos, yo les sugiero que este examen a más tardar, el día miércoles usted ya tenga todo, todo terminado, ¿verdad? Por lo general cuando escriben esos días no han estado escribiendo, pero hay bastantes grupos, inclusive el día que nosotros terminamos inician otro grupo, ¿verdad? De diferentes áreas, entonces han estado un poco atareados con eso y por eso no nos están escribiendo mucho, entonces este, pero cuando lo hacen, pues le digo, piden a más tardar todas las notas de la primera, segunda sección, tercera sección, cuarta sección, laboratorio de medio curso y laboratorio final, las piden a más tardar el miércoles, un día antes que terminemos. Este laboratorio final tiene 15 preguntas, entonces este, le recomiendo, ¿verdad? Le aconsejo que lo haga a más tardar el miércoles, el jueves terminamos ya la plataforma y no sabría decirle si todavía para el viernes va a estar abierta, disponible, ¿verdad? Con el acceso para los participantes que ya se terminó. No sería nada, nada bueno que usted dijera el fin de semana yo voy a terminar los laboratorios y hacer el examen final porque en la mayoría de los cursos les avisan que la plataforma se va a cerrar a más tardar si terminamos jueves a las nueve de la noche, se cierra por lo general viernes nueve, diez de la mañana, ¿verdad? Entonces no vaya a cometer el error de pensar que para el sábado o el domingo va a estar abierta y que usted va a poder acceder porque qué tal y se la bloquean, ¿verdad? O sea, desactivan ya sus usuarios y usted ya no puede terminar los laboratorios cortos o largos, no llegaría al 80% de la nota que necesita para aprobar el curso. Entonces, por la misma situación que no les están dando toda esta información, ¿verdad? Pues yo se las comento, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta, pues si no digan es que nunca se nos dijo, ¿verdad? Que la plataforma se cerraría, no nos enviaron la información porque yo en las clases les he venido diciendo, ¿verdad? Entonces, pues iniciamos este día con el tema de las tablas, ¿verdad? Por ahí sí estaba viendo en el grupo que algunos participantes de esta hora, ¿verdad? De este curso, no se van a conectar, pero creería que fueron dos los que escribieron nada más. Los demás, pues me imagino que se van a ir incorporando por ahí, ¿verdad? En los próximos minutos y solo Jonathan y Ernesto han avisado por ahí, ¿verdad? Que tienen inconvenientes y por eso no se van a poder conectar. Pues los demás me imagino que por ahí se van a ir conectando en los próximos minutos. También comentarle de que el día jueves terminamos el curso con el tema de los gráficos estadísticos. Entonces, yo lo voy a iniciar desde el día miércoles. Le voy a compartir una plantilla, ¿verdad? Le voy a compartir un libro con información para que podamos comenzar a trabajar en lo gráfico, ya que solo el día jueves, pues es muy corto una hora para conocer los diferentes gráficos estadísticos que incluye Excel, ¿verdad? Entonces, desde el miércoles arrancamos por eso. Por eso es que le digo que lunes y martes es donde nos queda el tiempo. Trabajamos con lo que son las funciones que nos faltan. El objetivo de esta clase es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Las tablas dicen que son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. ¿Qué nos permiten las tablas? Analizar y administrar los datos. ¿Cómo vamos a crear una tabla? Pues en la pestaña Insertar vamos a encontrar estos tres íconos. Perdón, estos dos son para las tablas dinámicas. Nosotros vamos a crear tabla básica, ¿verdad? Entonces utilizamos este. Tenemos que estar pendiente de activar esta casilla de verificación que la tabla tiene encabezados para que los primeros datos, para que los primeros datos, para que los primeros datos, ¿verdad? La primera fila nos quede como los encabezados. Ahora, no es necesario seleccionar la tabla, sino que la herramienta lo va a hacer. Únicamente tenemos que tener siempre activa una celda. Ahora bien, para trabajar este día no tenemos una plantilla. Si ustedes ya se fijaron, ya fueron a ver, ¿verdad? Acá abajo del video dice que elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función aleatorio.entre para rellenarla. Posteriormente practique lo que vimos en la clase para aprender sobre las propiedades de las tablas. Entonces, cinco vendedores, meses, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, acá tengo yo ya un libro que no es del todo un nuevo libro, ¿verdad? Porque acá tengo ya una hoja, pero he agregado esta tabla de datos, esta base de datos que creo que ya les había compartido, ¿verdad? Si la buscan por ahí para que con ella apliquemos la herramienta de tabla porque si nosotros la hacemos solo acá con los datos que nos piden, ¿verdad? O sea, no vamos a tener que filtrar. La tabla se utiliza para filtrar, para administrar, para sacar subtotales. Y nosotros solo con cantidades de meses no tiene mayor utilidad. Mientras que si tenemos un poquito de datos, ¿verdad? Perdón, si tenemos un poco de datos, pues sí vamos a tener mayor variedad. Entonces, me dicen por ahí si en alguna de las plantillas que yo les compartí tiene que ir esta información, si no me equivoco. Y si no, pues buscamos otra que ya tengamos por ahí. Quiero ver. Me comentan si esa ya se las compartí. Si Josué la tiene, la tenemos que tener toda. Josué, ¿cómo se llama ese libro que les compartí, Josué? Filtro. Ah, muy bien. Gracias, Lisette. En la hoja, en el libro que les compartí de los filtros, ahí va eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo tienen con algún formato, no sé si esto tiene algún formato, mire, usted lo va a seleccionar y le va a venir a hacer acá en el ícono de estilo de celda. Aquí le va a aplicar el formato normal para que se le quite todo. Y de esa manera lo podamos tener ya así para comenzarlo, para comenzar a trabajar con ella, ¿verdad? Téngalo ahí a la mano que ya lo vamos a comenzar a trabajar. Quiero ver, ¿alguien está por ahí? Wendy. Ay, Wendy, lo sentimos. Wendy se quedó sin internet, pues no puede conectarse, ¿verdad? Y por ahí estaba conectada porque ya nos había saludado, pero que estuvo un bajón ahí en el internet, ¿verdad? Y entonces se desconectó. Esperemos que se pueda conectar otro momento. Ya vamos a comenzar a trabajar con esta tabla. Ya la tienen así. Ya la seleccionaron toda y le quitaron todo el formato que tenga. Miren, la seleccionamos en la pestaña inicio, estilo de celda, normal. Con eso se le quita todo, inclusive el formato de las fechas. Después se los vamos a ir a colocar. Perdón, estoy un poquito como contoso. Vámonos entonces a una nueva hoja. Active por ahí una nueva hoja en la que comencemos en blanco a elaborar lo que nos pide por acá la plantilla, ¿verdad? Vamos a hacer esto como una tabla. Vamos a utilizar la función aleatorio punto entre, pero no va a ser en ahí en donde vamos a pasar toda la clase. Sí vamos a aprender a elaborar esto de forma rápida. Miren, nos colocamos entonces. Primero vamos a colocar los nombres, ¿verdad? De los vendedores. Si no me equivoco, dice vendedor 1. Miren, se recuerda la serie de relleno, ¿verdad? Ahora hagamos la de 10 vendedores nosotros para que tengamos más variedad. Miren, vendedor 1 al vendedor 10. Como nosotros ya trabajamos en la serie de relleno, pues de manera rápida podemos hacer ese, esos datos, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo escribirlo una sola vez y posteriormente arrastrarlos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer con la función aleatorio punto entre? Miren, la función aleatorio punto entre en Excel se utiliza para completar, para completar una serie de datos numéricos que usted no necesita que lleven un orden específico. Bueno, únicamente necesita ingresar cantidades, ¿verdad? Tomando en cuenta que va a ser una menor y una mayor. O sea, va a haber un rango, ¿verdad? Una mínima y una máxima. Ahora bien, ¿cuántos meses vamos a colocar acá? Para, digamos, mes 1. Igual, como ya conocemos la serie de rellenos, pues lo vamos a hacer de 5 meses. Ah, perdón, me faltó 1. Ahí está, miren. Ahí está. Le aplico todos los bordes. Y ahora sí, utilizo la función para llenarlo. Vamos bien, ya están elaborando por ahí su tablita. Mes 1, mes 5. Nosotros le hicimos un poquito más grande, ¿verdad? Miren, igual. Vamos a ver. Sí dice Omar, sí dice José Bay. Qué bueno, qué bueno. Igual, aleatorio punto entre el valor inferior. Lo vamos a hacer de venta, ¿verdad? Entonces no le vamos a poner del 1 al 10, porque no, ¿verdad? Le vamos a poner el mes 1, que por lo menos el mínimo. O sea, el número inferior sea de 250 y el número superior sea de 500. Lo que dice, ah, perdón. Los dos puntos es el error que me está indicando. Debe de ser punto y coma. Miren, 358. La arrastro de forma horizontal y ahora de forma vertical. Y ahí todas estas cantidades le aplico formato de contabilidad. Le quito los dos decimales, ¿verdad? Para que no me genere más espacio. Y ahora tengo ahí llena esta, mi, 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 mis datos, ¿verdad? Mi tabla de datos la tengo llena con todas estas cantidades. Ahora bien, es importante quitarle. Ingeniera. Hola, hola. Ingeniera. Dígame. Ingeniera, discúlte, ¿cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo que está ocupado? 250, Katia, punto y coma, 500. Aquí está en la barra de fórmula. 250, punto y coma, 500. Gracias. Bueno, Katia, lo rellenamos, ¿verdad? Lo arrastramos, miren, para evitar esto, miren. Quiero ver a dónde estaba, que apreté por acá, acá, miren. Miren, cada vez que activemos un número, una celda, en la barra de fórmulas, nos colocamos al final y le hacemos enter. Miren, ¿qué es lo que sucede? Esas cantidades están cambiando. Por eso debemos de quitarle el formato de origen, miren. Hagan ustedes esta prueba para que vean cómo se van a estar cambiando estas cantidades. Entonces, no son cantidades fijas. Por lo mismo que dependen de una función. Entonces, ¿qué debemos de hacer con todos estos datos? Copiarlos, miren. Los seleccionamos todos. Clic derecho, copiar. Y acá mismo, en la primera celda, le hacemos clic. Y ahora, clic derecho acá, ¿verdad? Pegar en formato de valores. ¿Se recuerdan cuando vimos el pegado especial de Excel, verdad? Quitar el formato de origen de algunos datos, en este caso de todas estas celdas, quitarles el formato, de manera que ya no me pueda cambiar ninguna de estas cuantidades. ¿Por qué? Porque su origen no es una función. En la barra de fórmulas me lo muestra que su origen ya no está ligado a la función aleatorio punto entre. Y esto nos permite, verdad, poder ya activarle lo que es la herramienta de tabla, porque con la tabla lo que podemos sacar son subtotales. Pero si me está cambiando, verdad, cada vez que yo presione un Enter en la barra de fórmulas, pues entonces no lo podría realizar. Ahora tenemos acá, verdad, ya nuestra tablita un poquito más grande de lo que nos pide por acá. La plantilla la elaboramos con un poquito más de datos, ¿verdad? Y ahora sí la podemos convertir en una tabla. Miren, ¿qué tengo que hacer para convertirla en una tabla? Le quitaron ya el formato de la función a los números. ¿Será que Wendy pudo reconectarse? Wendy, sí, ya está por aquí, Wendy. Qué bueno que ella pudo conectarse. Sí, dice Josué, ya le quitó él el formato. Wendy también. ¿Quién más? Le quitó el formato para que nada. Qué bueno, Wendy, sí, estaba pendiente por ahí que me escribió. Sí, ¿verdad? Ya le quitamos entonces ese formato y ahora le vamos a aplicar el formato de tabla. Miren, solo activamos una celda dentro de esa tabla y nos venimos a insertar. Pestaña insertar, tres íconos de tabla. Nosotros vamos a crear una tabla. También Katia ya se lo quitó. Miren, estos dos, como le mencioné, son para tablas dinámicas. No me lo activaba porque no había activado la celda. Ahora sí, miren. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar, dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. No tenemos que seleccionar toda la tabla, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo desactivo esta casilla de verificación? Él no me va a identificar que estos son los encabezados de la tabla y los va a tomar como datos. Entonces, tengo que tenerla con esta casilla activa. Aceptar. Y ahí está ya mi tabla, miren. Buenas noches, Juan. No hay problema. Incorpórese por ahí a la clase. Estamos trabajando con el tema de las tablas. Y ahí tenemos ya nuestra tabla, miren. ¿Qué va a pasar con los encabezados donde nosotros no tengamos nada como este que dice columna, verdad? Aquí debería de decir vendedores. Vamos a ver. Aquí le vamos a poner el encabezado de los vendedores. Para que no nos lo tire con esto, ¿verdad? Pero como cuando yo la hice no le había colocado acá el nombre de los vendedores, ¿verdad? Entonces, por eso me la hizo diferente. ¿Qué tengo que hacer si quiero quitarle eso? Bueno, ya lo voy a quitar. Comencemos ahorita con lo de la tabla. Cuando nosotros convirtamos los datos en tabla, vamos a tener una pestaña emergente acá llamada diseño de tabla, miren. Todo lo que usted va a trabajar con la tabla lo va a encontrar acá. Todos estos íconos, toda esta información es relacionada para la tabla. Quiere usted salirse de la tabla, quiere usted quitar la pestaña emergente, le hace clic afuera. Ya no está en la pestaña emergente de diseño de tabla y ya no tiene los íconos para trabajar con la tabla. Quiere volver a trabajar con la tabla, hágale un clic dentro de ella, ¿verdad? Y puede trabajar en las demás pestañas, pero aquí va a estar diseño de tabla. Diseño de tabla, ¿verdad? Herramientas de tabla. ¿Quiere usted quitar que esto ya no sea una tabla? Acá. Convertir en rango. Convierte esta tabla en un rango normal de celdas. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ahora, aunque yo le haga clic adentro de las celdas, de este rango de celdas, ¿qué sucede? Ya no me activa la pestaña emergente de diseño de tabla. ¿Qué es lo único que nos deja la tabla? Cuando la quitamos, la apariencia, el estilo, específicamente, ¿qué le aplicó? Porque yo no lo elegí, ¿verdad? Aún no fuimos a ver los estilos. ¿Quiere usted quitarle este estilo? Pues entonces lo selecciona, estilo de celda, normal. Quitamos todo lo relacionado a la tabla. ¿Por qué lo fui a quitar? Porque quería que me identificara ya este como encabezado para que no me aparezca de un color diferente. Y quería también aprovechar de enseñarles cómo se quita un rango de celda, ¿verdad? Lo que es la herramienta de tabla. Porque si no, ahí va a estar usted queriendo suprimir, queriendo quitarle ese formato y todo, y no va a dejar de ser una tabla. No es la apariencia, no es la flechita del filtro, es el hecho que ya no tiene un formato de tabla. Vamos de nuevo. Tabla. La tabla tiene encabezados. Aceptar, ¿verdad? Ahora sí, una vez yo active cualquiera de estas celdas, aquí está el diseño de tabla. Comencemos entonces ya con las herramientas de la tabla a ver en cuanto a los estilos. Miren, mucha gente le gusta convertir un rango de celdas en diseño de tabla solo por venirle a aplicar estos diseños. No es que quieran filtrar, no es que quieran sacar fila de totales, no es que quieran utilizar la segmentación, no es que quieran hacer análisis ni nada. Ellos lo único que muchas veces quieren es darle uno de estos estilos. Y la ventaja es que le quitan, ¿verdad? Después el diseño de la tabla y ya les queda con esta apariencia. Miren. Voy a dejarle esa, miren. Ya está ahí, ¿verdad? Ya le apliqué a mi tabla lo que es el estilo. Aquí arriba están los que no resalten, ¿verdad? Los encabezados y ahí pues el medio y abajo los más oscuros. Ahí el que a uno le guste, ¿verdad? Yo voy a dejar, vamos a ver. Este voy a dejar, ahí estamos. Entonces lo primero que vemos son los estilos de la tabla. Después de los estilos de la tabla, en este grupo de casillas de verificación, las opciones del estilo de la tabla, ¿qué es lo que tenemos? Primero, la casilla de verificación de botón de filtro. La herramienta de tabla incluye lo que es el filtro. Y no significa que por eso yo tengo que filtrar una tabla. O que porque le quite la herramienta de filtro, esto va a dejar de ser una tabla. No deja de ser una tabla, ¿verdad? Aunque no tenga activo el filtro. Usted dice, no, como yo aquí tengo bien poquitos datos, yo no necesito el filtro. ¿Para qué? Entonces en este caso lo quitamos. Quiere usted activarlo porque va a filtrar, lo activa de nuevo. ¿Qué tenemos acá en todos estos? Pues vamos a tener filtro de números. Pero usted dice, yo quiero ver únicamente los datos del vendedor 3. Aceptar. Ahí está utilizando el filtro, ¿verdad? Ahora, en esta tabla vuelvo a decirle, como es bien pequeña, no, no. Solo le quiere mostrar el filtro, ¿verdad? En la otra sí lo vamos a utilizar. Ahora, esto lo único que hace es cambiar la apariencia. Este botón pues sí es una herramienta, ¿verdad? Igual que la fila de subtotales. Todo esto, primera y última columna, solo se utiliza para personalizar un poco más el estilo de la tabla que usted ya escogió. Mire, la primera columna la quiere usted marcar por decir, no, yo aquí tengo estos datos muy importantes. Los nombres, los códigos de tales productos. Entonces yo necesito que la columna sea diferente. Ahora, de acuerdo al estilo que usted ha seleccionado, pues así va a ser, ¿verdad? No es que este me le va a aplicar el color negro. Pero es que yo agarré un estilo negro y por eso mi tabla quedó así, ¿verdad? Ahora ya es un estilo ahí diferente, mire. Estos son anaranjados. Bueno, ahora que ya todo esto se pusiera en negro, no mucho me gustó. Entonces mejor lo cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? El establecer que la primera columna sea diferente. Pero muchas veces en la última columna, aquí porque no tenemos totales, ¿verdad? Pero por lo general en la última columna se encuentran totales, resúmenes. Entonces también podemos activar, mire, que la última columna tenga también esa apariencia. Aquí tampoco nos queda bien, tampoco nos queda bien porque en nuestra tabla, ¿verdad? No tenemos una columna de totales, únicamente la dejamos con un mes cinco. Entonces no nos queda bien porque estos datos no son relevantes, son similares a todos estos cuatro meses, ¿verdad? Entonces, última columna no. Ahora, filas con bandas, mire. Filas con bandas, columnas con bandas. Estos dos solo es para resaltar, ¿verdad? Las filas o las columnas, ¿sí? Eso es lo único que hacen estos dos. Fila de encabezados, ¿qué tal usted dice? Vamos a ver, voy a quitar lo de las columnas. ¿Qué tal? Usted dice, los encabezados no quiero que se vean. Entonces, los quiero ocultar. No es que se hayan eliminado, simplemente se los hemos ocultado porque dice activa o desactiva la fila de totales de la tabla. Ah, perdón, estoy leyéndolo de abajo, ahí. Activa o desactiva la fila de encabezado de la tabla. Nada más, ¿verdad? Me los ha quitado, me los ha ocultado. Los activo. Ah, pero los activo sin el botón de filtro, mire. Vamos a ver. Cuando me los activa, él lo pone automáticamente. Entonces, se los quito porque no quiero el filtro, ¿verdad? Pero si quiero los encabezados porque si no, no identifico de qué son estos números. Ahora, si ustedes se fijan, lo que me quitó fueron el formato de contabilidad, ¿verdad? De nuevo, ahí le quito los decimales para que me queden solo las cantidades y continúo. Ahora bien, este, esta de fila de totales sí es una buena herramienta de lo que es la tabla. Mire, fila con totales. Le va a agregar en la parte de abajo una fila con totales en donde cuando usted le haga clic a esa celda, va a identificar que hay una flechita, pero esa flechita no es para filtrar. Esa flechita es para que usted pueda elegir alguna función, mire. Subtotales. ¿De qué? Del mes cinco. Subtotal. Vamos a ver. ¿Aquí qué me está tirando? Nada porque no he elegido qué función. Vamos a ver qué es este tres mil, mire. Ahí está en el listado de funciones que podemos utilizar. Y todavía, por ahí hay más, puede irse al asistente, pero tampoco es que aquí va a ir a utilizar otras funciones tan avanzadas, ¿verdad? De búsqueda y de todo eso, pues no se pueden utilizar. Por lo general, se utiliza para sacar la sumatoria. Mire, función ninguna. No necesita ningún dato en los totales porque no le queda ninguna. Necesita el promedio de estas cantidades. Ahí está. Promedio. Lo único que usted no va a... No va a... La función que usted utilice no se la va a marcar acá. Siempre le va a decir que son subtotales. Usted tiene que saber qué dato, qué función ha seleccionado para saber a qué se refiere este dato. Por ejemplo, este 10, la función recuento, que fue la que seleccioné, ¿verdad? Aquí dice subtotales. ¿Qué hace la función recuento? Contarme cuántas celdas hay aquí, ¿verdad? En este caso, cuántas filas hay con datos. La función contar números, lo mismo. ¿Cuántas celdas hay acá con datos? La función máximo, que la vimos cuando trabajamos en la plantilla que les compartí de funciones básicas, ¿verdad? Es el valor máximo de todas estas ventas, digamos, de la columna H referente al mes 5. Avancemos, tenemos la función máxima, tenemos la función mínima. La máxima venta de los 10 vendedores en el mes 5 fue de 438. En el mes 4, la mínima venta fue de 302. Queremos el promedio acá en el mes 3. Promedio. ¿Por qué las cantidades son bastante, no tan alejadas una de la otra? Porque el rango es de 250 a 500. Entonces, entre esas mismas cantidades van a estar los valores que me esté devolviendo. ¿Qué queremos aquí? La suma. Del mes 2 queremos la sumatoria. ¿Qué sacamos aquí? El valor máximo, el valor mínimo, el promedio. Y la función no va a cambiar. Subtotales. Usted tiene que saber qué son los valores que usted ha generado. Veamos esta desvest. Esta es así como una variación. Mire, si usted quiere saber qué hace una función desvest. Calcula la desviación estándar en la función de una muestra. Omite los valores lógicos. La desviación estándar. Por ahí, ¿verdad? Eso es lo que hace esta función. Calcular de cuánto es quizás como el rango de las cantidades que anda entre una y otra. Mire. ¿Qué más tenemos? Esta como que es para la variación también. Ah, no. Este es mucho más. Bar. Vamos a ver qué hace esta función. Igual. Bar. Lo que sucede es que alguna de ellas ya ni siquiera están. Miren. ¿Qué pasa si una función le aparece con este triángulo? Dice que esta función está disponible en el Excel 2007 y versiones anteriores. Pero ya en esta no está disponible. Calcula la varianza de la población total. Igual en versiones anteriores. Ahora están con nuevos nombres. No es que las hayan quitado, sino que están con nuevos nombres. Calcula la varianza de una muestra. Se omiten los valores. Entonces, eso es lo que nos está devolviendo esa función, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Ya tenemos el promedio, el recuento, el valor máximo, el valor mínimo, la sumatoria. Saquemos mejor la sumatoria ahí. En el mes uno son 3,608 y en el mes dos son 3,591. Podemos cambiar aquí, ¿verdad? Preguntas. Estamos bien hasta acá. Entonces, de todos estos, de todas estas opciones de tablas, ¿verdad? Esta fila de totales es como, bueno, y además del botón para filtrar. Porque si tiene bastante datos, le va a servir mucho el botón para filtrar. Filas, lo demás, pues como les mencioné, solo es de apariencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos acá? Este lo vamos a trabajar hasta mañana, la segmentación. Lo vamos a dejar para mañana y vamos a avanzar con todo lo demás. Este es como otra forma de filtrar. Ya vimos el botón para convertir en un rango, quitar duplicados, miren. Ya va a ver, este es el 10. Supongamos que este, no tengo vendedor 10, tengo dos vendedores nuevos, miren. Y activo la opción de quitar duplicados. ¿En dónde me va a quitar los duplicados? Pues en los vendedores, ¿verdad? En los vendedores, acá no porque son ventas, no me interesa. Entonces, acá en los vendedores, no se encontraron valores duplicados. Vamos a ver. Entonces, este es el que voy a desactivar. No se encontraron valores duplicados. Claro que tengo valores duplicados. Vamos a ver, anular, selección. Mis datos tienen encabezados. Ahora sí, miren. Dice, uno, se encontraron y quitaron valores duplicados. Nueve valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Me lo quitó, ¿verdad? Me anula él la fila completa. Y ahora me quedaron solo nueve vendedores. Veamos si le podemos dar deshacer. Ahí nos agarra, ¿verdad? Nos agarra la función, la opción de deshacer porque nos elimina completamente lo que es la fila completa, ¿verdad? Vamos de nuevo, miren. Quitar duplicados. Mis datos, esto sí. Tienen encabezado anular la selección. Hay que seleccionar, en este caso, la columna de vendedores. Hoy no me agarro. Vamos acá. Seleccionar todo, anular la selección, vendedores. Ahora sí. Hay que tener como activa esas celdas de esa columna donde usted quiere que le haga la, le elimine la, lo que es la, lo duplicado, ¿verdad? Aquí le va a dar el resumen de lo que ha quitado y aquí nos quedamos con los diez. Y bueno, le voy a dar deshacer para que me queden los diez vendedores. Mira, ahí estamos. Preguntas, comentarios, dudas, ¿todo bien? Si todo está bien en esta tabla, pasémonos ya a la otra tabla para que podamos comenzar a trabajar aquí con la tabla porque así aquí sí le vamos a ver un poquito más de utilidad a todo eso, ¿verdad? Ahora, comienzo entonces a darle formato a mi tabla, miren, insertar, tabla, la tabla tiene encabezados, aceptar. Ahora, el que yo le dé el formato de tabla no significa que por eso él me va a arreglar que esta columna, ¿verdad? Es formato de contabilidad. No, eso lo tenemos que hacer nosotros, miren. Estas son cantidades y estas son fechas. Entonces le aplicamos, ¿verdad? El formato a esa celda, una fecha corta, ahí están. Ahora sí. Ahora me voy de nuevo con los diseños de tabla, ¿verdad? Quiero ver estos datos. Estos sí quiero que me queden como en una cuadrícula. Vamos a ver estos verdes. Están fuertes estos colorcitos. Aquí lo voy a dejar ya con esto. Ahora, si nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? Esta solo tiene 34, que tiene bastante datos. Allí a nosotros sí nos sirve la herramienta tabla. ¿Por qué? La herramienta tabla y la herramienta filtro. Miren. Comenzamos, ¿verdad? Botón de filtro. No, pues aquí sí lo queremos ocupar. ¿Qué queremos filtrar? Seleccionar todo. Y queremos saber cuántas ventas hoy o cuántas remetas o cuántos depósitos se hicieron en cada uno de los bancos. En la sucursal agrícola, aceptar. Ahora, ¿qué es lo que me falta acá para venir a obtener esos totales? La fila de subtotales. Voy a quitar. Voy a abrir el filtro. Y voy a activar la fila de subtotales. ¿Qué es esto? Vamos a ir a colocarle que esto va a ser la suma. ¿Verdad? Con formato de contabilidad. Y vamos a ver. Por acá le voy a activar la función recuento. Para saber cuántos productos tengo, ¿verdad? O cuántas filas tengo, porque no me va a contar los productos a menos que aplique el filtro. Pero sé que tengo 32 productos. Entonces, ahora sí puedo filtrar. Quiero filtrar por bancos, como le dije. Agrícolas. ¿Cuánto es el total de depósito que se hizo en el agrícola? No me interesan las fechas. ¿Cuánto es el total de depósito que se hizo en el agrícola? ¿Cuánto es el total de depósito que se hizo en el agrícola? Ah, perdón. Sí, sí, sí. Gracias por la observación. Ahí, José. Me equivoqué. Entonces, en este solo... Vamos a ver. ¿Y a dónde era la sumatoria? Ah, la sumatoria tiene que ir aquí. Miren, perdón. Yo bien emocionada. Y acá, es cierto. Acá lo único que le podemos poner es el recuento, ¿verdad? Ahí está. Y yo hasta formato de contabilidad. Aquí tiene razón. Gracias. Miren, están pendientes, ¿verdad? Entonces, aquí tengo ya cuánto hubo en las sucursales agrícolas, ¿verdad? No importa que no tenga la función recuento acá, porque como el resumen se aplica en todas las columnas, aquí me indica que son 10. ¿Cuánto fue la cantidad? Fueron 434.000, ¿verdad? Y aquí se viene a crear lo que son los informes. Informes de tabla. Mira. Estilo de celda. Y acá usted dice bancos. ¿Cuántos bancos dijimos que son? Vamos a ver. Por acá los vamos a ir poniendo los bancos. Ah, pero aquí vamos a pegar las cantidades. Miren. Y acá va a ser la cantidad del depósito. Ahí está, miren. Entonces, el primero es el agrícola, ¿verdad? Entonces, venimos y aquí vamos a pegar. Se recuerda que aquí tenemos que practicar el pegado en valores para que esa cantidad no cambie, ¿verdad? Si no lo pegamos en valores, cuando nosotros regresemos y quitemos el filtro, pues esa cantidad ya no va a ser, ¿verdad? Borrar el del banco. Vamos al siguiente. Seleccionar todo. Vamos con el comercio. Miren. Oh, del comercio solo hay tres. Copiar. Pegar en valores. Y le ponemos comercio. Vamos al siguiente. Quitar filtro del banco. Vamos a seleccionar todo. Aquí, ¿para qué vamos a ir a utilizar estas opciones de filtro? Es igual. Termina con. Si únicamente tenemos cinco bancos y los llevamos en orden, ¿verdad? Vamos con el Cuscatlán. Miren. Aquí son diez, ¿verdad? Copiamos. Pegamos en valores. Cuscatlán. Ahí lo tenemos. Quitamos este. Vamos a ver. Borrar filtro. Seleccionamos y vamos con el de desarrollo. Mire, aquí solo hay dos. Dos depósitos. Depósitos. Pegado en valores. Desarrollo. Hacemos doble clic ahí a la línea de que la separa, ¿verdad? Para que se ajuste. Mire. Y vamos al último, al salvadoreño. Siete datos son acá. Salvadoreño. Mire. Ahí tenemos ya lo que son los informes, ¿verdad? En cuanto a los bancos. ¿Qué otro dato podríamos sacar? Los vendedores, miren. Vendedores. Y acá. Sus ventas. Ahora, en el caso de los vendedores, no son poco, ¿verdad? Vamos a ver. Las ventas, ¿verdad? Quitamos nuestro filtro, ¿verdad? Ya del banco. No lo vamos a utilizar. Vámonos con los vendedores, miren. Aquí, igual, ¿verdad? No recomiendo utilizar el filtro de texto de es igual, comienza por y todo eso. Cuando acá tiene el listadito de los nombres y puede venirse en orden, ¿verdad? Elmer López. ¿Cuánto fueron sus ventas? Ciento veinte mil. Al final, la sumatoria de todas estas ventas. Al final, la sumatoria de todas estas ventas le tiene que dar. Esto. Ya sea sumándolo por zonas, por bancos, por vendedores o por productos. Siempre le tiene que dar ese dato, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí tenemos. Este era el vendedor. ¿Cuál? Pues aquí lo más fácil es venir a copiar los nombres, ¿verdad? Los pegamos, miren. Ahora, ¿qué sucede con esto? Vamos a ver. Este nombre, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con esta sumatoria? Vamos a ver. Ahí está. Ya tenemos el dato del primer vendedor. Quitamos. Oh, se me fue el filtro. Ahí tengo ya el filtro, ¿verdad? Vamos con el dato del segundo vendedor, que es Don Francisco. Aquí están sus ventas. Pegado en valores. Entonces, copiamos el nombre. Vamos a ver por aquí, ¿por qué me está haciendo? Ahí. Ahí está, miren. Ya hicimos el segundo. Vamos con Jonathan Mancilla. Mira. Pegado en valores. Copiamos el nombre. Mira. Y vamos creando nuestra tabla de informes. Dudas, preguntas, comentarios. Para todo esto se utiliza la tabla, ¿verdad? Si usted solo aplica el filtro, como tal, como herramienta de filtro, no tiene la opción de sacar el subtotal. Tiene usted que utilizar una autosuma para poder venir a sacar esos subtotales. Y se desaparece cuando usted abre el filtro. Entonces, para este caso, lo que se utiliza, ¿verdad? Es el filtro de la herramienta tabla. Bastante, Wendy. Bastante. Cuando tiempo podemos utilizar, nos facilita un montón, ¿verdad? Ya tenemos estos tres, ¿verdad? Vamos con el de Jorge Campos. Mire. Copiar. No, no es acá. Es acá, ¿verdad? Y acá, si no quiero irlo a traer, mire. Mire. Ponemos el signo igual. Ah, pero no he abierto el filtro. No voy a, ahí no, no voy a poder. Ahí me va a generar este error. Tengo que obtener, haber cambiado ya de filtro, ¿verdad? Para no traerme el mismo nombre porque ahí están todos. Vamos a ver. José Zelaya. Ahora sí. Signo igual. Nos vamos a hacer clic a la celda donde quiere extraerse los datos y presiona la tecla Enter. No vaya a usted irle a hacer clic a la otra hoja porque ahí ya no le va a funcionar eso, ¿verdad? Vamos con Marco Andrade. Igual, hoja, Enter. Vámonos a Marco Andrade. Nos falta Milton. ¿Cuántos nos faltan? Copiar. Pegar. Igual. Milton. Nos hacen falta como tres, ¿verdad? Continuamos. Ustedes saquenlos todos. Yo solo voy a hacer el de la, el de, el del banco y el de los vendedores. Ustedes haganlo todo. Voy con, voy con Milton o, o con, ¿con quién voy? Me quedé. Me perdí. Con Milton voy. Sí, pues entre tanto ir y venir. Con Nelson dice. Con Nelson voy. Vamos a ver. Voy con Nelson. Voy con Nelson. Ah, sí, voy con Nelson. Gracias. ¿Cómo van ustedes? ¿Quiénes lo están haciendo a la farmía? Ya le voy a pedir fotos para ver si de verdad. Están ahí trabajando. Nelson Bides. Ahí está. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Nelson, Nelson. Ahora voy con Oscar. Uno me falta. Después de este. Pegado. Este es Oscar. Oscar. Y vamos al último. Mira. Si no fuera con esta herramienta contando, estuviéramos ahí salteadito, ¿verdad? Oscar, vamos con Ronald. Copiar. Si todos los datos están bien. La sumatoria es que nos va a decir si nos sale el millón. Ahí está. Nos falta esta. Aquí. Totales. Y aquí. Vamos con la autosuma. Ahí está. Mira. Un millón seiscientos cincuenta y tres mil. Un millón seiscientos cincuenta y tres mil. Eso nos indica que todos los datos que hemos puesto son correctos. Y si usted sigue después haciéndolo por producto, haciéndolo por zonas, todos los datos le tienen que generar una sumatoria total de el millón seiscientos cincuenta y tres mil. ¿Cómo, Mario? ¿Cómo se hace para que solo un rango se quede en la cuadrícula y lo demás se vea en blanco? ¿En cuál cuadrícula, Mario? ¿Cuándo aplico el filtro o en qué? No le comprendo de qué. Si puede activar su micrófono y preguntar, orientarme a dónde lo ve en blanco. Inmovilizar. A eso se refiere a inmovilizar las celdas. Inmovilizarla. Es que él dice como en blanco, por eso no sé si sea. Ah, no, él se refiere a esto. Vamos a ver. De todas maneras, gracias por Juan. Inmovilizar se utiliza para decir en una tabla que usted se va a desplazar y la primera fila va a quedar. Fija, vamos a ver, voy a quitarle a esto lo que es la, ya le voy a decir cómo. Le voy a quitar a esto lo que es este botón, mire, y usted dice, quiero fijar la columna de los, vamos a ver, acá están los, en los movilizar, mire. Quiero quitar, dice usted, la, la, quiero, quiero dejar fija la columna de los encabezados para poderme desplazar. Inmovilizar la primera columna, inmovilizar la primera fila. Quiero ver si me lo agarró. Tabla para filtros y esto de nombre de dónde salió. Vamos a ver, esta es la que quiero que me inmovilicen. Ah, la de arriba me agarró. Es esta entonces, para que me inmovilice la de arriba, mire, la fila superior. Ahora sí, solo la fila, la fila uno me está agarrando únicamente, mire, como que los encabezados los tuviera en la fila uno. No, no, no los, ah, aquí está, aquí está inmovilizar, vamos a ver, movilizar los paneles. Vamos a ver, inmovilizar, movilizar. Se deja fijo, ¿verdad? Inmovilizar la fila superior. Pero solo en la fila uno me los agarra, mire. Esto se utiliza para desplazarse por las bases de datos extensas. Y usted quiere dejar fija la primera fila para poder estar viéndolos encabezados, ¿verdad? Mientras se desplaza por toda la hoja a lo largo que tenga. Y también se hace en el caso de la primera columna. Pero, tenía usted también, cuando es el filtro, esa es la primera. No, cuando el filtro está en la primera columna, pues quita el filtro. No, cuando es acá, cuando hay tablas que los datos importantes los tienen en la primera columna, refiriéndose a esta. Entonces, usted se puede desplazar a lo ancho de la hoja. Vamos a ver. Pero no me agarró acá, solo la uno me ha quedado. No sé por qué. Quiero ver aquí. Inmovilizar. La fila mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza por el resto de la hoja. Pero eso creo que solo en la uno lo deja, porque solo la uno me deja fija. Tendríamos que mover la tabla hacia arriba. Movilizar los paneles. Pero hay una forma que consiste en arrastrar, dividir este ícono. Antes estaba por acá. Se divide este ícono y lo coloca acá. Y entonces ya le queda fijo eso, porque yo recuerdo haberlo visto. Pero que los encabezados ahí donde están, no necesariamente en la uno. Hasta la seis. Y sombrea la fila uno. No, solo le va a dejar una fila. No le va a dejar todo ese montón que usted quiere. Vamos a ver. ¿Ves? Únicamente eso es para la primera fila. No es para todo eso que usted quiere. Pero contestándole a... ¿Quién era el que me preguntaba? Ya solo tengo como dos minutos. Contestándole al que me estaba preguntando. Perdón que no recuerdo el nombre. ¿Cómo era para dejar en blanco? Tiene que ocultar todo esto. Tiene que ocultar las columnas. Y la fila, mire. Control Shift para seleccionar y flecha a la derecha. Entonces le hace clic derecho. Ocultar. Quizás él no estaba conectado un día que estábamos trabajando con esto. Entonces allí le va a quedar únicamente ya visible esta parte que usted quiere. Y todo esto queda como en gris. A eso se refiere él. Igual lo puede hacer desde la... Por ejemplo, la fila 15. Control Shift para seleccionar. Flecha hacia abajo para ocultar todas las filas de la hoja de cálculo. Miren. Yo creo que eso... A eso que era lo que se refería Mario. Así como lo ve en los videos. Yo creo que a eso se refería Mario. Y me contesta ahí, por favor, si a esto se refería crear este patrón. No sé si usted no se había conectado. Pero yo creo que un día estábamos hablando de esto. Sí, correcto. Muy bueno. Muy bien. Entonces... Y aquí ya si ustedes inclusive no quieren que... Bueno, esto porque es una tabla. Pero si esto usted no quiere que tenga esa apariencia siempre en los estilos de celda. Por aquí hay unos que ocultan esto de arriba principalmente. Bueno, ese no. Esto, ¿ves? Oculta lo que son las líneas, ¿verdad? Las celdas, las filas y las columnas. Y le da ya un formato diferente. Todo esto. Y si usted ya lo quiere regresar después de que lo ha tenido así. Esta, digamos, es nuestra tabla, ¿verdad? Y aquí usted no marca las filas y las columnas. Y usted lo quiere regresar. Entonces lo selecciona. Y le aplica el formato normal. Y ya con eso, pues ya se van a identificar las filas y las columnas. Juan Díaz, ¿para hacer esta plantilla, Juan? Si es para hacer esa plantilla, sí. Si es para el... Sí, para ocultar, sí. Lo mismo. Solo la debe de seleccionar. Y si no, aquí está el ícono para ocultar. ¿Ve? En tamaño de ese ocultar. Entonces usted selecciona. Pero siempre debe de seleccionar todas las filas. ¿Verdad? Ahora, si las quiere mostrar, tiene que venir y arrastrarlas acá. Seleccionarlas. Y mostrar. Ahí van a estar ya de nuevo las filas. Todas visibles. En su hoja de cálculo. Ahí depende del proceso que usted utilice. Porque si usted se va a venir así para seleccionarlas todas. O sea, los pasos que yo le estoy diciendo es más rápido con las combinaciones de teclas que vimos ahí con el teclado al inicio. ¿Verdad? Y lo puede hacer a través del clic derecho o a través del ícono de formato. Se nos terminó el tiempo. No alcanzamos este día a trabajar con las funciones. Estamos pendientes. Mañana es igual. Hay que tenerlos por ahí a la mano. ¿Verdad? Ya sabe, Juan. Feliz noche. Dice Prudencia y bendiciones para todos. Me voy. Se me terminó el tiempo. Nos vemos mañana. Cuídense. Que pasen una feliz noche a practicar. Saquen el informe de todo. Ya no nos quedó el tiempo. Solo de dos alcanzamos a sacar. Ustedes saquen el informe de todo que ustedes tienen en esa plantilla. Y mañana continuamos trabajando con la tabla, con lo que es la segmentación de datos, que eso es bastante interesante. Con esta misma plantilla vamos a trabajar porque para mañana no hay plantilla más que de nuevo la tabla que creamos ahora. Feliz noche para todos. Bendiciones.